bienvenidos todos a otra entrega más de vez de tutoriales en el día de hoy vamos a hacer un tutorial sobre cómo dibujar mayores de cuentas te en excel bueno para aquellos que no saben un poco de qué va esto este tutorial está hecho para aquellas personas de estudiantes de contabilidad que regularmente tienen que hacer muchas tareas manuales a lápiz y papel lo cual dificulta un poco el proceso de no tanto de aprendizaje sino más bien de reconciliación de montos al final después de haber realizado los ejercicios ya que como son estudiantes todavía buscar una diferencia de forma manual les resulta un poco más complejo de esta forma también tutorial estar acompañado de otro tutorial siguiente a éste con la finalidad de esos datos que vayamos teniendo en nuestra cuenta de esos balances pues vamos a montarlos entonces en una balanza de comprobación al final de todo el ejercicio bueno el primer ejercicio básico para hacer una cuenta te básicamente consiste en seleccionar en excel mover el mouse en dos columnas porque dos columnas bueno porque las cuentas tienen dos lados de la balanza luego seleccionamos acá en combinar y centrar en el menú de opciones inicio y una vez centramos y combinamos nuestras celdas le ponemos el nombre de la cuenta que que en este caso yo voy a utilizar efectivo en caja de banco podemos darle un formato negrita mover esto un poco hacia acá y bueno pues ahí tenemos nuestra ya prácticamente nuestra cuenta lo voy a hacer en dos idiomas para que se entienda cash en bank accounts para aquellas personas que estén viendo el vídeo se puedan nutrir de esto entonces aquí yo tengo luego vengo aquí al área de bordes y en esa área de bordes voy a elegir bordes superior Porque estoy inferior a la celda combinada y centrada Si estuviera aquí arriba por ejemplo Si estuviera dentro de ella elegiría borde inferior Luego me posiciono a la derecha o a la izquierda Si estoy a la derecha debo elegir un borde izquierdo Si estoy a la izquierda debo elegir un borde derecho de la misma sección Hasta el momento como ya podemos ver acá Ya tenemos ya nuestra cuenta T Tenemos nuestra cuenta T Que puede ser ya utilizada por nosotros Entonces Exacto Aquí por ejemplo podemos ver Podemos aquí ver Vamos a quitar esto Aquí podemos ver el nombre de las cuentas Exacto Y ahí ya tenemos nuestro mayor de cuenta T Si queremos por ejemplo Incluirle a este mayor un área de balances debajo Para balancear ambos lados de la cuenta Solamente volvemos a borde y hacemos un borde inferior y superior ¿No? Ahí podemos balancear nuestra cuenta Colocando los montos a izquierda y derecha En el caso yo voy a incluir montos al azar Porque no tengo entradas de diarios específicas para este ejercicio ¿No? ¿No? Entonces ¿Ok? Para balancear Para balancear usamos la función suma de Excel Y Balanceamos la cuenta Bien Venimos a darle formato Y podemos darle el formato de contabilidad Tal cual Seleccionando Esta sección donde están los tres ceros Donde están los tres ceros Los tres ceros Que es Me dice que tiene una referencia circular Eso quiere decir Que hay un monto que probablemente depende de otro Voy a quitarlo Voy a poner otro monto cualquiera Vuelvo y selecciono Vuelvo y selecciono Las cuentas Vuelvo y selecciono Los montos de las cuentas Y ahí está el formato De este lado Puedo ir haciendo lo mismo Por ejemplo Bueno digamos que Solamente tengamos saldo en el lado débito Es decir que En este caso serían depósitos de la cuenta Y entonces Al final Volvemos a usar la función suma En Excel Y ahí tenemos En este caso Este sería el balance Para este caso en específico Las cuentas se balancean Del lado donde tienen mayor Monto Entonces Y el origen también Se balancean del lado del origen Como son cuentas de activos Se balancean en el débito En el caso de que el débito Para una cuenta de activos Quedaría negativo Entonces Debemos de saber Que la cuenta está en negativo Bueno Esto es todo por el tutorial de hoy Este Espero que les haya servido No olviden suscribirse A nuestro canal de YouTube Y seguirnos en las redes sociales BD Tutoriales Muchas gracias